¡Suscríbete al canal! Y es posible que los que me siguen en Instagram ya hayan tenido la prohibición de algunas Porque algunas de esas las he estado compartiendo, más no todas Así que no sé cuáles voy a subir en este video Pero bueno, sin más ni más, empecemos Y bueno, esta página dice Create an ink blot, drop ink, paint or any other colored fluid onto this page, make observations about it Ok, so en esta dice Básicamente derrama algo sobre esta página Puede ser pintura, tinta o algo líquido Y bueno, tengo este papelito con las instrucciones Porque como verán se me traspasó cuando hice esto Entonces voy a estar usando papel para cubrir esto Pero quiero que se vean las instrucciones, así que lo hice en mi computadora Y simplemente lo voy a pegar No sé en qué área, pero sí quiero que esté como parte de la página Porque me gusta que se vea lo que tengo que hacer en esa página Así que empecemos Y bueno, para este voy a utilizar water paints Esto va a ser con lo que voy a manchar Voy a utilizar otra hoja como les comenté Porque esto se pasó Entonces voy a utilizar esto en otra hoja Así que después lo voy a pegar como normalmente lo hago ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estaba, cuando mojé con la pintura Estaba tardando en secar y quería ya empezar Entonces agarré mi pistola de, mi heat gun, mi pistola caliente Para empezar a secarlo Y por estar platicando con mi sobrina se me estaba quemando el papel Y así como que, oh no, ya se me manchó más Entonces en ese momento pensé, ok, tengo que hacer algo con ese lugar oscuro Y se me ocurrió hacer un caballo Y el caballo tenía que estar viendo para este lado Y no quería hacer el caballo completo Porque esa área la quería utilizar para la nariz Así que decidí hacer esta parte La verdad me gustó muchísimo Les digo, no tenía idea que iba a hacer al empezar Pero me encantó Ok, vamos con esta página Y esta página decía Create Nostalgia Crea Nostalgia Y pues obviamente para mí todo lo nostálgico tiene que ver con los 80s, con los 90s Entonces decidí hacer esta página con personajes de los 80s Son personajes de mi infancia Por ejemplo tenemos a Rosita Fresita de ese tiempo Tengo aquí a un osito cariñosito Y tengo un My Little Pony De esa época también Y bueno simplemente agregué unos corazones aquí Nada más para juntar lo que es el arco iris de acá Puse plantitas de fresa para combinar todo Y puse aquí como que si fuera Como para que diera la apariencia como que sacate Como que estás parado sobre algo Y eso está flotando entonces en una nube Entonces pues sí, me gustó mucho esta página Esta página la hice con colores Colores Crayola, colores Prisma Y con marcadores de Crayola Fue lo único que utilicé para esta página Y la verdad me gustó muchísimo Creo que hasta el momento es de mis páginas favoritas La verdad me fascina Y bueno esta página dice Crea algo, un dibujo diferente Try drawing something you've never drawn before Ok Trata de dibujar algo que nunca antes has dibujado Algo muy random Algo que normalmente la gente no pensaría en dibujar Y pues diviértete haciéndolo Entonces bueno yo opté por dibujar un sillón No sé por qué se me viene la mente un sillón Entonces opté por dibujar el sillón Dibujé este Y luego ya decidí Como esta línea negra ya la tenía en la página Decidí utilizarla como que si fuera una escalera Entonces esto lo hice como si fuera una pared Para que no estuviera así yo solo agregué Como si fuera una sala Una planta Una planta colgante acá Y bueno también acá un Básicamente como una pintura abstracta Entonces por eso es que está así Y sí, esta fue la idea que tuve para esta página Nunca había dibujado una planta así Nunca había dibujado algo así Definitivamente nunca había dibujado un sillón Entonces bueno esto fue lo que se me ocurrió Y la verdad me gustó muchísimo Creo que quedó muy padre Y esto lo hice utilizando mis marcadores Y un par de marcadores Crayola Y para esta parte Que es como metálico Donde cuelga la planta Utilicé un gel pen en color dorado Me gustó muchísimo como quedó Y bueno mis hermosas Esas fueron las páginas que hice el día de hoy Espero que les hayan gustado A mí la verdad me gustaron No sé ni siquiera cuál es mi favorita Déjenme saber ustedes en los comentarios Cuál les gustó más Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos